Este martes 17 de noviembre, la ministra de Educación, Carla de Varela, informó que los centros educativos públicos y privados deberán presentar sus propios protocolos para poder tener permiso de recibir a los estudiantes el próximo año, los cuales serán evaluados por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Salud. Bueno, como ustedes vieron el día de ayer, hemos lanzado la plataforma para que todos los centros educativos públicos y privados puedan ingresar sus propios protocolos, sobre todo en el sector privado, para poder llenar los requisitos mínimos para poder recibir un permiso de reapertura, que no necesariamente tiene que estar ligado a un protocolo muy complejo. Ahí en la plataforma ustedes van a encontrar aquellos requisitos mínimos que tienen que ser llenados para cumplir las medidas de bioseguridad, pero el regreso va a ser un regreso controlado y progresivo. No todos van a poder regresar al mismo tiempo porque no todos tienen condiciones de elaborar y cumplir su protocolo. Además, la ministra agregó que la entrega de computadoras forma parte de un plan estratégico institucional y no debe de interpretarse como un elemento aislado. Algo que hemos elaborado en el marco de la pandemia, que es la estrategia de enseñanza multimudal o multiplataforma. Esto que estamos hablando del regreso a la escuela está estrechamente vinculado a la existencia de todas esas plataformas, porque hay padres de familia que van a optar por no mandar a sus hijos de manera presencial a los centros educativos. Esto quiere decir que el centro educativo tiene que estar en capacidad de ofrecerle una plataforma, una manera de que sus hijos le den continuidad a los estudios. Y puntualizó que ante la emergencia y la alerta roja por la tormenta tropical Iota, se conoce que hasta el momento 37 centros educativos están funcionando como albergues y pondrán a disposición otros 50 centros educativos por departamento, los cuales deberán ser regresados debidamente aseados y desinfectados por protección civil. Informó para la prensagrafica.com, Rigoberto Cisneros.